de tu traje de azul marino. Bueno, es algo un poco diferente. Luces muy bien. ¿Y esos zapatos? Bueno, no, los zapatos son para no mojarme los pies. ¿Qué presentas hoy? Estoy presentando la mejor película extranjera. ¿Esperas que alguien en particular gane? No, no quiero decirte. Me gusta mucho Beautiful, pero creo que es la única que he visto. Me da pena. Tú no tienes la menor idea de lo que estás haciendo, entonces. ¿Hay alguien que piensas ver aquí en la alfombra roja? Bueno, definitivamente no sé quiénes vienen, pero acaba de ver Gun James y yo sé que ya es fantástica. Espero que gane. Bueno, muchas gracias por hablar conmigo.